La encontró en el bulín y en otros brazos Sin embargo canchino y sin cabrearse Le dijo al gavilán puede relajarse El hombre no es culpable en estos casos Y al encontrarse solo con la mina Pidió las zapatillas y ya listo Le dijo por si nadie hubiera visto Llevame un par de mates Catalina La mina jaboneada le hizo caso Y el varón saboreando su buen paso La siguió chamullando de pavadas Y luego besuqueándole la frente Con gran tranquilidad, amablemente Le fajó treinta y cuatro puñaladas La mina jaboneada le hizo caso Gracias.